Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Hola amigos, dale fuerte ahí panita Gente, que tal, como estáis? Espero que estéis llevando el día muy bien, la semana estupenda y el mes maravilloso Vale, estamos en el mapita de café de hostiles que acabamos teniendo por aquí Nos ha tocado defensa Tú te puedes creer gente, que estaba antes grabando Y cuando llevo, bueno, cuando acabo la primera ronda Veo que queda una ronda para terminar Digo, digo, como queda una ronda para terminar Me pongo a ver, digo, me había entrado la partida empezada Digo, madre del señor, he cogido, digo, pues nada Que hay una ronda, digo, joder, una ronda son ya mente Eh, seis minutos de vídeo Vale, con mucho Bueno, vamos a entrar ahí, ¿ha roto la ventana? No, ahora sí Uno para aquí, otro para aquí, güey Perdón, hemos cogido, como estáis viendo, a Echo, 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 Echo Así que a ver qué tal No he reforzado a nadie, he reforzado yo dos y ya no quiero reforzar a nadie más Bueno, pues ok Eh, ¿cómo se llama? Finca, finca yadazo Yo me llamo en esta cuenta Soy tú, bueno, soy tú, a ver, que es la cuenta Que uso siempre, pero el cambio de los nombres Parkour Joder, no puedo en serio Vamos a abrirlo justamente aquí Ahí estamos Vale, pues se venía alguien para allí Vamos a caer nosotros para aquí, ¿vale? Vamos a tirar este dron para abajo, gente Para que veamos, obviamente, si nos tiran granada O si alguien viene a hacernos un poco de pupita, ¿vale? Ahí tenemos, ahí tenemos bastante información de todo De hecho, deberíamos meterlo más para allá Para que veamos a la gente que quiere tirarnos granada, ¿vale? Vale, casi va a quedar encerrado en piano Vale Arriesgado, pero hecho No tenemos a nadie en blanca, ¿no? Me dejé de levantarme, ahora sí ¿Cuál es la máquina aquí? Uy, ya todavía no hay nadie allí, ¿no? Vale, pues sí, con alguien por aquí Vale, gente Aquí tienen cuidado con esto Uh, se la han fue No marqué, hombre, no marqué Me podía tirar por él, ¿eh? Tenemos una persona debajo Vale, vamos a tirarnos a por él de abajo, ¿eh? A ver, vamos a por él Me ha visto dron justamente ahora Vale, no me he visto llegar Tiene que haber uno debajo No hay nadie Voy a por él, ¿eh? Vale Que alguien me cubra arriba Oh, me estás herido, tío Venga, amigo, dale Espaldazo ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! A ver, vamos a ver cómo están estos ¿Bomb piano? Amigo, tienes que acabarte de YouTube Vale, muy buena ¿Tú qué llevaste el dron para arriba? Espera, espera, espera ¿Estoy dronando? Espera ¿Estoy dronando? ¿Una un pico? Venga, venga, venga Espérame, espérame, espérame Espera, espera, ¿estoy dronando? Tengo, tenemos que estar con los hechos No ping, no ping Ok, nice Good job Let's go Muy bien, amigos, muy bien Hemos utilizado muy bien el dron, ¿eh, gente? Good job Tenía que, obviamente Tenía que asegurarme a gente De que no se pusiera a plantar, ¿vale? Por eso, cuando estaba Cuando estaba con él Le he dicho, digo Espérate que voy a dronearte Te voy a dronear En plan Droning Estoy droneando He dejado su dron O el dron que estaba con él subiendo Porque alguien que estaba justamente saltando Y digo, vale Digo, quiero que este tío no se No se ponga a plantar, ¿sabes? Y además Luego ya cuando he visto Que había muy poquito tiempo tal y cual He visto que tenía los dos drones arriba Digo, vale Digo, puedo baitarle un poquito con este Para que no le meta presión a mi compañero Y, bueno Gracias a que le he pegado con el stun Bueno, gracias Por culpa que le he pegado con el stun Luego me ha roto ese dron ¿Vale? Pero bueno, no había problema Por eso el tío que tenía que hacer Era pushear, ¿vale? El eco O sea, perdón, el eco La llana Pero lo que no sabía es que yo estaba abajo Totalmente a salvo, ¿sabes? Muy bien, ¿eh? Gente, me ha gustado esa ronda Bastante buena Ahí como hemos salvado al tío Hemos actuado bastante rápido Oye, ¿qué le han tirado? Venga, te rompo Te tiras Y al lío Bueno, amiga Muy buena, muy buena Eco, ese es Un buen personaje para suporte No sé por qué lo he tirado de primera Vale, está rota ya Vamos a poner aquí este Allí incluso deberíamos abrir, ¿eh? En esa pared de ahí arriba De hecho voy a darle yo A ver si no me la cierra Ah, lo voy a hacer de aquí Eh... Quiero que rompa aquí arriba, tío Si le puedes romper aquí un poquito, amigo Eso para que os lo sepáis Para que veamos aquí, ¿vale? Así que tiene que ser un pendientito más abajo Vale, tengo un drone más Tenemos puesto ADS Bastante bien Para que no me vuelen a granadazos Ahí estamos a romperla Es que no quiero tirar ganada aquí Porque entonces se abriría demasiado, ¿vale? Ya está, es que me quedo sin balas Tío, no tiene nada de balas, ¿eh? Voy a poner este Aquí cerquita de esta vaina Controlar el pasillo Qué buen amigo Vamos a disparar con esta A ver, con esta bala Vale Disparo ya Ahí está y listo Vale Tengo que disparar con esta Que si no, no podía Esto lo he abierto Para que desde aquí Sepa de un ángulo bastante igual, ¿vale? Es bastante interesante Madre mía Tu madre es una santa Ha dicho Mentira Ha dicho Tu madre es algo fuerte Algo fuerte Dice Hit Diamond Eres solo No está, no está, no está Toma You boosted Muerte Madre mía La gente está un poco loca La gente está loca What the fuck What the fuck No puedo llegar, ¿no? No llego Vaya Vaya, por Dios Tenemos que estar bien Vamos a ir con nuestra información, ¿vale? Es decir, con cada personaje hay que jugar de una manera, ¿vale? Totalmente distinta Eh, trampillas, ¿cómo están? Ya está Vale, tenemos este Es un ventanita No puedo ir hasta aquí, tío A ver, en trampillas Me voy a meterme aquí Qué buena, amigo Vale, tengo cuatro dentro Good job Last season window, maybe ¿He jumped? Ok, I have a drone No worries Aguanta, vale Está aquí Nada de tiempo Qué buena Ha ido a fragear la kill en el notas, tío Me he metido Toma Eh, jugando lo más face posible Y obviamente aquí con respeto al punto, ¿eh? Hemos visto que se nos viene a tirar De hecho, una persona se ha tirado Bueno, no se ha tirado Hemos tenido la buena suerte Que eso también hay que agradecerlo, ¿eh? O sea, eso el tío no lo sabe Pero el tío me ha salvado O sea, el que justamente ha rotado Que era el mute En esta ronda anterior, si no recuerdo mal Justamente ha tenido el buen timing De que justamente cuando he ido arriba Y ha empezado un tío a dispararme por la trampilla Él ha llegado y se lo ha cargado Y gracias a eso me ha salvado O sea, yo digo Vale, digo Hay una persona por lo menos en la ventana Y los otros no son de tan ¿Qué tengo que hacer? Digo, me tengo que pirar He visto el tiempo 30 segundos Digo, tengo un drone en punto Digo, es perfecto Digo, no hay problema Digo, me puedo ir perfectamente Y además me escondo En un sitio en el que Si ese tío salta No me va a buscar ahí ¿Vale? O sea, por eso me he ido un poco más lejos Me he tirado al suelo Justamente mirando hacia allá He dicho, vale Digo, vamos a verlo Como habéis visto No he saltado con el drone Una vez que he bajado con el drone Y me he quedado esperando En esa zona de chimenea Que el tío ya había saltado Se ha cargado a mi compital Luego ha tirado al suelo Si ya habéis dado cuenta No he saltado con el drone ¿Para qué? Para que el tío no me escuchara ¿Vale? Para que el tío no escuchara El salto del drone Lo que estaba esperando es Digo, vale ¿Dónde está este tío? Me he quedado en esa posición Totalmente quieto Y me he guiado por sonido Luego he visto que el tío No ha ido a plantear Sino que ha ido a por la kill Y en fin Gracias a eso Hemos ganado la rondita Nice, nice, nice Hola amigo Hola amigo ¿Qué tal? Me gusta Aperto a gente Quiero hacer un vídeo Que además lo llevo Intentando Bueno, lo llevo tratando de hacer No Lo llevo a crecer Desde hace mucho tiempo De resumir O hacer en un solo vídeo Cómo jugar con todos Los personajes del juego ¿Vale? O sea, tenemos actualmente Creo que son 62, 63 personajes Igual algo más De verdad Porque creo que hay 31 32 por equipo Pues quiero hacer un solo vídeo De Cómo jugar con cada operador Aperaños Vale Vamos a pegarnos por aquí Aperaños Lo hacemos si nosotros ¿Verdad? Eso hay que tener cuidado Porque igual no se ve Igual no nos puede estar Viendo desde ahí Vale Un chocito No nos arriesgamos Vale Vamos hacia arriba De hecho desde aquí Corre más al compa Mientras que está Vale He invertido mucho mejor Tenemos más Como veis más Más movilidad Con todo Cubrimos mientras ¿Vale? Tengo que tener cuidado Porque justamente Si me pongo más para acá De aquí Bueno amigo Tengo que cubrirlo ¿Vale? Ya que no ha puesto Ninguna claymore Ni nada Tengo que esperar A ver si hacen algo Un poco mareante Vamos compatero Hay que hacer las funciones Que hay de cada uno ¿Vale? Venga vamos a irnos de aquí Esperemos que nos maten Por cierto Vale Vale ¿Puede abrir mi compa? No Vale Vale Tengo que meter Me tiras aquí Cuidado amigo Me rompe el drone Con esto Vale 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 Madre Me atontan ni mierdas Aquí Bueno Pin Twitch Relo Que pena Tío Tiene escopeta Eso que significa Distancia Serapoxi Vale Dos muertos Fuera Doce Que tarde Mucho cuidadito Aquí no estaremos matando nada Pero oye ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? ¿Aquí está ahí? Esperamos ¿Vale? Tengo que apoyar Al Zermite Oh No me creo Tengo que cruzarte Aquí no Ok Ahí cobrir yo Cobrirme Cobrirme Estaba súper lejos Tío Cobrirme amigo Plan, plan Ahí cobrir yo Marcamos a mi compi Suyo amigo Vale Literalmente no hemos hecho Nada, nada, nada Más que funciones De súper Tú Vale Vamos a ayudar a plantar Aunque te digo El plantel lo he hecho Por completo Él Nosotros hemos estado Segunda la zona Y Estoy más blanco Que Pero Tengo una luz Demasiado potente Gente Me ha gustado La función de eco Que hemos hecho Por ahí Muy bien Muy bien Muy Muy pensante Me ha gustado Adiós Muy inteligente ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo